y qué tal amigos jorge cortez de nuevo con un vídeo miren en esta ocasión les traigo una un caso especial esta es una cartera del boy pero como pueden ver ya es usada esta me la encontré por allí y dije la voy a usar como un proyecto para intentar restaurar me dicen que tiene alrededor de cinco años de uso y vean esto está en muy buen estado la piel todavía está increíble está súper suavecita bien blandita pero como pueden ver tienen las marcas de la parte interior de las tarjetas esta es la cartera ver voy a note slim la cual tiene pues para meter tarjetas aquí es el logo de la lechuza tiene para meter también aquí y aquí y aquí abajo metemos una tarjeta les muestro como ya tengo aquí unas tarjetas entonces está este listón de piel también lo jalas y saca las tarjetas que están ahí abajo caben pues bastantes está ya está estirada ya está muy bien amoldada las tarjetas caben todos de manera muy muy blandita no está nada apretada así que le cabe bastante eso es en la parte interna pero aquí atrás donde van los billetes cabe muy bien un billete pero les voy a mostrar con un billete de dólares cabe muy bien muy buen espacio y todavía queda espacio hacia arriba y tiene un compartimiento aquí para meter monedas tal vez otra tarjeta podemos guardar una tarjeta más tarjeta más tarjeta de presentación lo que se les ocurra el interior está también en muy buen estado el forro está muy bien no tiene ninguna no está roto por ninguna parte tiene otro otra lengüeta aquí que protege una bolsita más esto es como para monedas para que no salgan las monedas o un una memoria de usb lo que se te ocurra y ahí queda guardado pero también tiene de este lado vean esto un espacio para guardar tarjetas micro sim uno de usb no se les ocurra es hecha con teñido con vegetal de piel no alcanzo a ver lo demás pero a ver si ustedes lo pueden ver que no es tóxico la única el único defecto que encontré fue aquí esta pequeña ruptura bien pues el proyecto es restaurarlo voy a limpiarla y le voy a dar una buena a un tratamiento a la piel a ver qué tal queda a ver si se parecen algo a la a la ver hoy que tengo la otra hide and seek vean la diferencia en tamaño y en calidad pues esta está muy durita siendo nueva pero vean nueva 5 años esta es de la verdad la compré por nostalgia ya que mi padre siempre traía carteras así de este tipo que se veían muy flojitas así aguaditas pero obviamente podemos confiar muy bien en esta marca Bearboy hechos en Australia vean las costuras para nada se han soltado fuertes estas arrugas pues son normales naturales de estar sentado en el pantalón este obviamente se lo ponía en la bolsa de enfrente porque no tiene normalmente los que usamos en la bolsa de atrás se dobla y tiende a tener un doblado hacia dentro por la forma tú sabes de las pompis ok pues ahí está Bearboy note slim o slim note slim y ía